Música 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 Hi guys, so right now we are going to Kadia market We are just going to walk there Golden hour We are going to Kadia and we will not have the fries Música 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 El problema era, el respeto es el respeto. No te preocupes con el dolor, no te preocupes con este corazón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!